Los canales internos para el planteamiento de inquietudes se han convertido en una palanca fundamental para el buen gobierno de las organizaciones. Tanto es así que una directiva europea del año 2019 impulsa su implantación en las organizaciones tanto privadas como públicas de los Estados miembros. Diversos estándares internacionales ISO vienen tratando esta materia desde hace años, pero no de manera monográfica. Hasta hace poco existía un entendimiento dispar sobre cuáles deberían ser las características esenciales de estos canales. La publicación del estándar ISO 37002 sobre sistemas de gestión de denuncias aporta uniformidad internacional sobre esta materia. De modo que tanto las organizaciones como terceros pueden implantar y comparar canales, propios o ajenos, sobre la base de esas directrices. El libro sobre el estándar ISO 37002 aborda minuciosamente tanto el origen como el contenido de este texto. Explica en qué consisten los principios de confianza, imparcialidad y protección que aplican a todos sus contenidos. También las cuatro fases esenciales en las que se deberían gestionar las denuncias, es decir, la de recepción, evaluación, tratamiento y finalmente conclusión. Igualmente hace mención a la protección de aquellos colectivos que se pueden ver afectados negativamente por una denuncia y que incluyen, pero no se limitan, a los denunciantes. También a la información esencial que debería manejarse para contrastar la eficacia de estos canales e informar de ello tanto a la alta dirección como al órgano de gobierno. Se aborda todo ello a través de explicaciones, gran cantidad de ejemplos, gráficos ilustrativos e incluso una sección dedicada a preguntas frecuentes. Es pues una obra muy interesante para aquellos profesionales involucrados tanto en la implantación como también en la operación de los canales internos de denuncias. Espero que sea de utilidad.